con la confianza del consumidor, es decir, él tiene que tener los datos para saber que nuestra economía va a empeorar en las siguientes etapas. Está mal y va a empeorar. Sin embargo, sale triunfalista, hablando de los datos de empleo, trazando un escenario que ninguno de los españoles que ven la realidad, la inflación, se lo va a creer, porque es una realidad ficticia y nos está tomando el pelo cuando anuncia sus medidas. Medidas populistas, medidas que llaman la atención, hombre, vamos a ir a por los beneficios extraordinarios de las entidades financieras, de las petroleras, de las eléctricas. Señor, eso es populismo, porque ni siquiera habla de qué son esos beneficios extraordinarios. Entonces, él sabe que la realidad es mucho peor de lo que está pintando, o sea, nos miente descaradamente, y no nos debería de sorprender cuando este hombre ha llegado al poder en una moción de censura que basaba en una mentira que iba a convocar unas elecciones que nunca convocó. O sea, está acostumbrado a mentir de forma compulsiva. Entonces, nos está mintiendo sobre la realidad, nos está trazando unas medidas populistas, unas medidas ficticias, y faltan medidas para combatir el problema real, que es la inflación. Es decir, reforma energética, vamos a hablar del precio de la energía, vamos a hablar seriamente de las entidades nucleares. Señores, no vemos el debate de algo que podría ayudarnos a solucionar el problema y dentro de lo que cabe es una energía más limpia que las energías térmicas. Es decir, vamos a hablar de un debate de medidas que ayuden al ciudadano, vamos a explicar a los ciudadanos qué hacer en periodos de inflación. Es decir, cómo ahorrar, cómo que tus ahorros no desaparezcan. Vamos a ayudar a la ciudadanía con medidas útiles para la que nos viene encima. Y no a esa mentira del presidente del gobierno que nos pretende engañar a todos, llevarnos a su discurso de que él está luchando por los más desfavorecidos cuando no pone medidas reales sobre la mesa para combatir la seria crisis económica que vamos a tener en nuestro país, en Europa. Y oiga, no viene todo esto de la guerra. Yo sí, en cierto modo, estoy de acuerdo con que viene por la pandemia.